Un exfiscal pidió perdón en una audiencia pública en la Corte Suprema por su participación en el cartel de la toga. El exfuncionario reconoció que manipuló un proceso por solicitud de un exmagistrado, hoy vinculado a este escándalo, donde se engavetaron y desviaron procesos judiciales. 37 años de labor judicial que eché por la borda por un acto misivo que con Betín. Así el exfiscal delegado ante la Corte, Alfredo Betín, confesó haber participado en el llamado cartel de la toga, ya que engavetó un proceso por petición de un exmagistrado, tal como se relató en la sala de primera instancia. El exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez intervino para solicitarle que archivara la investigación, a lo que no accedió, pero sí retardó la formulación de la imputación. Por estos hechos, el exfiscal aceptó los cargos y en medio de la audiencia pidió perdón por haber accedido a retardar un proceso judicial. Este acto de excusas hacia mis compañeros en la fiscalía, mi jefe en la fiscalía, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, permitan que esas influencias afecten su labor de administración de justicia. Por estos hechos, el exfiscal no pagará una pena de cárcel, pero sí una multa de cerca de 40 millones de pesos, y deberá contar lo que sabe de la participación de los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, en el llamado Cártel de la Toga.